Chicos, hoy os traigo una skin que va a venir al juego dentro de muy poco. Ya sabéis que Supercell cada cierto tiempo hace un concurso de un Brawler y nosotros, los jugadores, tenemos que hacer un diseño de una skin. En este caso le ha tocado a Gale y vamos a ver las skins que le hemos hecho los jugadores de Brawl Star. Por supuesto decir que la página estará abajo en la descripción y sobre todo porque aún están abiertas las votaciones. Así que podéis votar por vuestra skin favorita. Pincháis en el link que dejaré en la descripción, le dais a Brawl Days Gale y aquí os saldrá, digamos que, pues cuando empiezan las votaciones y demás. Empezó las votaciones el 25 de Agosto y cesará el 5 de Octubre. O sea que tenéis tiempo para la gente que vea, pues entre el 25 de Agosto y el 5 de Octubre el vídeo, tenéis tiempo para votar y aquí podéis ver de momento los finalistas con más de mil votos, ¿vale? De todas formas podéis bajar hacia abajo los más votados, digamos que aquí se puede cambiar a todo, ¿vale? Los más vistos, los más recientes, así podéis ver todas las skins y veis que hay bastantes skins y muy, muy guapas, ¿vale? Vamos a ver primero, digamos que los más recientes y además votados, ¿vale? Y luego cambiaremos a los finalistas que ya tienen más de mil votos y posiblemente gane uno de ellos a no ser que salga una skin súper tocha, ¿no? Por ejemplo, la primera que me llama mucho la atención es esta Gale Skyner Hunter. Me gusta bastante porque se ve bastante bonita y aparte es que con Gale, chicos, esta por ejemplo está igual, ¿vale? O sea, Toy Gale, me encanta. Un cascanueses para Gale me flipa y seguramente gane una de esas opciones, ¿vale? Porque si os fijáis hay muchísimas skins de cascanueses ya que, pues digamos que se centra en Navidad. O sea que importante saber eso, ¿vale? También hay por medio skins activas, por ejemplo, Bodemonio, si no me equivoco también había otra skin de Bea y otra de Vivi, si no me equivoco, y todavía no han salido, pero supongo que saldrán pues o todas de golpe o poco a poco, ¿no? A lo mejor esta actualización saldrá una, no se sabe todavía, ¿vale? Mirar esta bastante extraña, un Gale como de Navidad, así de duende como Penny, mola. Mola. Esta de Papá Noel me gusta. Me gusta, mira, este de Papá Noel me gusta bastante. Y el cascanueses, es que el cascanueses me parece brutal, o sea, me parece brutal, brutal. También importante, ¿vale? Si hay alguien que quiera hacer estos diseños, piden, digamos que el modo 3D, ¿vale? O sea, si cliqueáis dentro, habrá un diseño en 3D y es importante para ganar, ¿vale? Porque si no, creo que no cogen esa skin. Y, oye, hay skins muy guapas, otra como Egg Gale, y otras skins, pues mirad, como Frost Veil Dual Gainer. Madre mía. Esto es una ida de olla que flipas, ¿eh? Literal. Pero por lo demás, mira, este está muy guay, pero claro, Brawl Days, no lo sé yo, ¿eh? No lo sé yo si entraría, pero vamos a ver los... Ostras, he visto Future Santa Gale, madre mía. He visto, digamos que esto, que es como en Dragon Ball Z, digamos, tenía Vegeta y podía ver la escala de poder. Eso molaría, pero bueno, es bastante ida de olla. Vale, vemos por aquí un Gale, a ver. Krampus Gale. Esto no sé muy bien de qué es, pero me suena, ¿veis? Y aquí está el diseño en 3D. Pero es que flipa, ¿eh? O sea, esta skin sale y yo me la compro, ¿eh? ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa! También vemos por aquí como un cascanueces. Es que mirad, mirad, chicos. O sea, aparte... Aparte de mirar el diseño 3D, ¡qué guapada! ¡Flipante, eh! O sea, es flipante, chaval. O sea... Veo por aquí... Mira, este también me gusta, aunque es un poquito más extraño para Gale, porque, claro, es un muñeco de galleta. Pero, eso sí, originalidad tiene. Y con el señor Pi de fondo, que ya sabéis que es como el dueño del hotel y Gale trabaja en ese hotel. O sea, que está bastante, bastante guapo. Este, por ejemplo, Carol Gale. Mola el diseño. Tiene como... Como una pala de quitanieves, si no me equivoco. Bastante guay, porque al final le meten en el diseño. Y, ojo. Krampus Natch Gale. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ostras, qué guapada! ¡Qué guapada! Esto no sé muy bien lo que es. O sea, la tetera esa. No sé si esta es, digamos que, la arma que ataca y esto es lo que tira. No lo sé. Pero, ojo, guapada, eh. Guapada sin duda, eh. ¡Madre mía! Y creo que por aquí hay más. Sí, aquí hay más. Mira, por ejemplo, Dr. Gale. Este sí lo había visto yo. Y me parece flipante. O sea, me parece una skin muy, pero que muy buena. Aunque, como digo, no sé si va bien con el diseño. Yo no sé. Al final, si a esta skin la votan mucha gente, pues sí, podría ganar, ¿no? Pero, como digo, mirad qué guapo y qué bien está el diseño hecho. O sea, parece, digamos que, un doctor mayor. Que es como le pega a Gale. Y, aparte, pues, con su ataque... Bueno, con su arma bastante modificada. El diseño es flipante. La verdad que está muy, pero que muy guay. Y, en general, todas las skins me gustan. O sea, no me podría decantar por una. Mira, por ejemplo, esta estaría muy guay para... Más que para... Para Navidad, para Halloween, eh. Mirad qué guapada, tío. O sea, nos falta en Brawl Star una skin así. O sea, que tú digas, da miedo. Me encantaría. ¿Es posible? No lo sé. La verdad, no lo sé si es posible. Pero mirad esto, tío. O sea, yo meto una skin así y es que la tengo que comprar 100%. Qué guapo, tío. O sea, admiro a la gente que haga estas skins porque yo no tengo nada de conocimiento para hacer esto. Mira, por ejemplo, Krampus Gale. Bastante guapado también, eh. Menos que el anterior, para qué mentir. Me gusta más el otro. Este es más simple. Pero, en general, están todos muy, pero que muy guay. Mirad este. Este también flipa, chaval. Flipa. Y esto con el señor Pi, una nube del señor Pi. O sea, es flipante, chicos. Es maldita mente flipante. Y poco más, chicos. He estado mirando un poquito más las skins. Podéis votar vosotros la que más os guste. Yo todavía no voy a votar. Tengo que mirar más y más skins. Pero, cual salga, me va a gustar casi 100%. Porque están todas muy, pero que muy bien. Por ejemplo, he visto esta. Y es bastante simple. Pero, mirad esto, tío. Mirad esto. Qué guapada. O sea, es flipante. O sea, es flipante. Y aparte, creo que sale aquí con una animación incluso. O sea, este tío se lo ha currado una locura. O sea, brutal. Brutal. No hay palabras. Pues, chicos. Voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado una barbaridad. Recuerdo que podéis votar hasta el 5 de octubre. Y que el link estará abajo en la descripción. Por mi parte, dejo el vídeo aquí. Espero que os haya gustado mucho. Un like y una suscripción. Se agradece muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.